¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Last Year. Vamos a ver qué tal se dan las partidas de hoy, ya sabéis que si os mola el vídeo lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis para more vídeos de este juego y sin más, vamos para allá. ¡Let's go! Ok gente, vamos allá, mapilla de la biblioteca, yo diría de pillarnos a la araña, al slasher y al gigante, ¿vale? Vamos a pillarlo, ya que el gigante no se lo suele pillar la gente mucho, vamos a ser la excepción nosotros, ¿no? A ver qué tal, locos. ¡Let's go! Y la arañita, pues bueno, para seguir probándola, aunque sí que es cierto que está un poquillo OP, por lo menos el ácido, locos, que no veas cómo va, ¿eh? Eso baja la vida que da gusto. Así que bueno, veremos. Los centrails son reales, por ahí en la pared, what the fuck. Los tenemos aquí ya, ¿no? Los escuché, creo. Si entran por ese agujero están fuera, ¿eh? Las por ahí. Arañitas por allá. Pero no los veo. Probablemente estén cogiendo a full de scrap, ¿no? Ahí tenemos uno. Están todos en la biblioteca. Vale. Aquí no hay scrap, ¿no? Este viene por arriba. Ok. Vamos a ponerse ahí en esa puerta. Baja. Vale. Flash. Lo marcó. Vale. Ese lo va marcando. Ok. Vamos viendo. Aquí está. Adiós, casco. Cuidado de aquí, titán. Porque eres mío, ¿eh? Let's go. Eso es. Cuidadito, ¿eh? Fuera de aquí, fiera. ¿Qué me está viendo? ¿Lo vas a volver a comer? Ah, le lo coge desde ahí. Puedo cogerlo desde ahí. Curioso. Cuanto menos. Curiosity. No tenía ni idea. Vamos a poner esto por aquí así. Vale, y vienen por abajo, ¿no? Ok. Sube por allí. Aquí vamos a ponerle otro cepete. Ok. Por abajo, ¿no? A casa, titán. Oh. ¿Lo ha cogido este? Curioso. Cuanto menos. Dale. Se comió el cepo. ¿Qué dice? Me vacila. ¿En serio? Ah, está el otro aquí. Mierda, lo puso, ¿no? Lo puso, lo puso. Mmm. Lo llegaron a poner, locos. Lástima. Bueno, cayeron dos, ¿eh? No está ni tan mal. Y este viene... En esta dirección, ¿eh? Muy solito. Vale, viene a salvar al colego. Ok. No te puse, estoy aquí. Una. Vale. Hmm. ¡Ay! ¿Está bloqueado? No Ah, están muchos aquí, igualmente Vamos a dejar que lo liberen Está de hecho todo el equipo Y se están craftando cositas, eh O sea, que ojo, cuidado Van por abajo Vale Estamos por aquí Uh, lastima no ser aquí el ¿Por qué no puedo aparecer aquí? ¿Qué me estaba viendo? ¿Qué no me ha dejado aparecer, tío? Ahora, en cuanto abran esto, salimos Ahí estás ¿Qué tal? Solo Ya tengo de ti que sí Suben Ya, piña Se ha cargado a uno, eh Míralo, se ha cargado el suyo El pavo What the fuck Lo subió, ¿no? No pierden el tiempo esta gente, eh En lo que me cargo a uno, tú, van a ponerlo Hacen bien, realmente Hacen bastante bien El tema es que hay Solo dos vivos Gas Eres mío Pum, saca-laca Uno vivo Lleva Claymore, eh Muy listo Ay, me caigo, loco Pero, ¿por qué? Eso, eso Mira, mira Eso es Gas Gas ahí también Otra vez se lo vuelve a coger el mismo, tú Bloqueamos aquí Ambos caminos Ojo con la Claymore, eh Fuera Ha muerto Ha muerto por la caída, ¿no? Sí, sí, está muerto Vale, el otro va para allá A salvar al colega, ¿no? Parece Esto está cerrado Puedo salir aquí, creo, ¿no? Estoy bloqueado No puedo salir No me ha tirado la piña, ¿no? Había una Claymore, ¿no? Supongo ¿What? ¿Qué ha ocurrido ahí, tú? ¿Hola? Brutal, eh Tremendo bombazo, tú Bueno, veamos Tres vivos, eh Veremos, locos ¿Qué se puede hacer? Y me he elegido Al slasher, a la araña Y al grandullón Yo diría de a la arañita Ahora, eh Aunque la araña Es bastante débil No sé yo qué deciros Hay que ver dónde tienen el... ¿Dónde lo tenían, tío? El disquete Sí, voy a pillarme la arañita Porque lo tienen que instalar Y arriba Podemos liársela bastante Vale, vamos a subir Por aquí Lo tienen abajo, ¿no? Ojo, ese está tocado, eh Y muy solo Ah, está lejos Como venga para acá eres mío Uy, uy, uy Uy, gente Aquí no puedo salir Vale, ojo, eh Arriba Dale ¿No está eso ahí? Fera Señal Rápido, rápido Escaso quieto Titán Uy, loco Si te engancho Vale, esto que se reinicia Venen por aquí Fuera Vamos Vamos Chalemos ¿Dónde está? What the fuck Dios, lo perdí, loco Se estuvo a punto de morir, eh Estuvo cerquita, cerquita No sé si lo consiguieron instalar al final Creo que no, eh No estoy seguro No, no, no lo instalaron Se reinició Bien Ok Pues ahora yo diría de slasher otra vez, eh Les quedan cinco minutillos Veremos a ver Esta gente sabe jugar, eh Si os dais cuenta Todo el rato con objetos y tal Vale, pues yo diría de slasher otra vez, eh Sin duda Este lo lleva Vale ¿Por qué no me deja salir ahí? Si no hay nadie No entiendo nada Ojo aquí dentro Ajá Tienen aquí montado De flipas, Titán ¿Dónde estoy? Ojo, la salto Estoy fuera, eh Pero fuerísima, tú Se han montado aquí la fortaleza, eh What the fuck Tendría que haberme pillado al grandullón, tío Pero es que no sabía que estaban aquí todos Lástima, locos He durado nada, eh Pero nada, tú ¿Te dais cuenta? La gente Esta gente sabe jugar, eh Muy bien Muy estratégicos Se encieran ahí todos en la sala ¿Sabes? O sea, ojito Pero bueno Ahora yo me pillaría al grandullón O la araña otra vez Es que no No sé qué deciros, tío Es que depende mucho del respawn De los objetos O sea, que Veremos Parece que es como que saben Dónde aparece cada cosa Y si os dais cuenta Ya están aquí No me ha dado tiempo ni a salir Tú, hola Ahora entran por allí Parece que se conocen el mapa de memoria, eh Los respawns, me refiero Vamos a ir tirando hacia acá Ya están aquí otra vez Desfase Perdió la piña Ah, qué mierda, tío Es que no me deja girar Te está curando Te flipes Ahí hay hay No lo vi. Muy buena. Muy buena, ¿eh? Muy buena, tú, ¿eh? Muy, muy, muy buena, ¿eh? Madre mía, tú. ¿Cómo juega esta peña, chaval? Estoy flipando. Ya con Claymore y todo, tú, el notas. Brutal. Les quedan dos PCs, creo, ¿no? Ese otro, fijaros. ¿Ya viene aquí a prepararlo, tú? Qué desfase, tú. Qué desfase, chaval. Brutal, ¿eh? Estoy flipando, tú. Esta gente se conoce cada respawn de cada PC de todo, tú. Brutal. Veremos, ¿eh? Les quedan dos minutillos, prácticamente. Yo diría de... Y ahora el slasher. Vale, han cerrado todo aquí. Entramos. Vamos, go. Trampa ahí. Entramos aquí. ¡Oh! ¡Uy! Casi tú. Estuve a puntito de hacérmelo, ¿eh? Ahora, ahora, arriba. Ha pasado ya dos veces y no ha caído de milagro tú, el pavo. Lo volví a marcar. Ese cayó hacia abajo, ¿no? Sí, sí, cayó, ¿eh? No, aquí no, hombre. Quiero subir al piso de arriba. Vamos a abrir. Open the door. Let's go. No me deje entrar, loco. Hola. Cinco segundeles, lo tienen chungo, ¿eh? ¿Qué tal? Buen hombre. Se mataron entre ellos, ¿eh? Uno por lo menos, palmo. Buen cepo. Ahí está, locos. Ni tan mal. Conseguimos ralentizarlos, pero esta gente era buena, ¿eh? Muy, muy buena, locos. Muy, muy buena. Ya veis que... O sea, todo. En el momento que yo moría, automáticamente ya estaban en el siguiente punto antes de que el juego se lo marcara. O sea, la gente se conocía el mapa, pero no solo uno. Todos se conocían el mapa. O sea, una locura. Tú he flipado, ¿eh? Sin lugar a dudas, la partida con más nivel que he jugado hasta ahora. Gis. Ok, gente. Vamos allá. Mapilla del gimnasio. Vale. Justamente entre la anterior partida y esta, ha habido un parche en el juego de balance y optimización. No sé exactamente qué es lo que han cambiado. Creo que ahora las trampas son menos. Vale. Vamos a pillarnos a estos tres. A ver qué tal. Han nerfeado también un poquito el ácido de la araña. Y han toquetado también las trampas del asesino cuando... No sé. No sé muy bien. Eso no lo entiendo muy bien. Creo que básicamente cuando se la come un superviviente la trampa, ahora directamente se rompe. Pero que así... Creo que así era antes, ¿no? No lo sé. No entiendo muy bien esa parte. Ya os digo, he leído muy por encima las notas del parche. Pero básicamente eso es. Vale. Han... Optimizado. Y balanceado un poquito. Cosa que se agradece. Por aquí bajan, creo. Vas por ahí. Este lo ha visto. Hay que ponérselo a esta gente que lleva el sensor. Hay que ponérselo justo cuando va a mirarlo. Si os dais cuenta, todos lo llevan. ¿Qué tal, buen hombre? Escopeta, ¿eh? Tiene solamente dos cartuchos. Aquí me importa. Bien poco. Corretilla afuera. Estás por ahí. Y desaparecemos. ¿En serio, tú? No, no, no. Que se lo comen las arañas, tú. Este es para mí. Let's go. ¿Este que lleva? Ese es de la escopetilla, ¿no? No hay escopeta que valga. O igual sí que se hizo otra, ¿no? Tiene pinta de que se hizo otra. Let's go. Otro fuera. ¿Quién queda? Queda Troy, que se habrá ido a salvar, ¿no? Probablemente. Ahora ya no deja poner cepos aquí, si os dais cuenta. Sí, se fue a salvar a estos de aquí. Vale. No me dio tiempo a ponerlo. No me dio tiempo a ponerlo. Ahí tampoco. Está haciendo esa otra escopetilla. No te craftes nada, titán. Que te tengo vigilado. No me dio tiempo. Vale. Ponen torreta. Gas. Se lo come, ¿en serio? ¿En serio tú? ¿Cómo te comes el cepo que te he puesto en tu cara, loco? De verdad que no entiendo. Vale, aquí no están haciendo nada. Ese lleva escopeta, ¿eh? Creo. Estoy fuera. Dale, dale, que muere. Dale, que muere. Uy, que cerca has estado tú de morir el técnico, locos, ¿eh? A punto de morir. Le queda esto, ¿eh? De vida. Uf, que cerquita has estado, locos. Bueno, gastó el lanzallamas. Vale, yo diría de pillar ahora el Strangler. Así que veremos. De momento, eso no lo han tocado. 12 minutillos. Todavía puede pasar mucho. Ahora sí, le está dando cañita. Vale, no sé yo qué deciros. Si Strangler o el Fortachon, ¿eh? Porque para que pongan el combustible, no sé yo qué deciros. Vamos a pillar al Strangler. Vamos a jugárnosla. Eres mío. Eso. No lo termino de poner, ¿eh? Pero tiene que estar a puntito de caramelo. Gas por allí. No. Vale, dale. No te escapas, titán. Pero, loco. ¿Cuánta stamina tiene este pavo? No, no, no. No te flipes. Ahí está. Suelo. Me cago en todo se fue, tú. Al final, el perro, ¿eh? Otra vez se me salva, tú. Qué rata de alcantarilla. Vamos. Cargamos. Ya no te escapas. Let's go. Madre mía, tú. Ya valió la suerte. Compañero. Frutal, ¿eh? Let's go. Ya, ¿eh? Creo que a este le mola mucho a la jopetilla. ¡Uy! Casi, locos. Casi le lanzo la cadena y me lo cargo, ¿eh? Encima justo se come el gas. Estuve a puntito, locos, de lanzarle la cadena y ya le quedaba nada para hacerle la insta-kill. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Veremos a ver otro de gas que se come tú el pavo. ¿What the fuck? Vale. Ahora yo diría de... Slasher otra vez, ¿no? Están echando el primer bidón. Tienen que echar otro más. No sé yo qué deciros, ¿eh? No sé si Slasher o gordete. Vamos a pillar al gordete. Eso. Pusieron ese de allí. Vale, aquí tengo bastantes paredes para intentar reventarlos. ¿Qué tal, bolombre? Aquí, rata. Mira, hacia allá. Me cargué a los dos. Seguro. Copetilla, esto es el siguiente. Uy. Le cogí, pero bueno. Pega, pega, lo que tú quieras. Otro fuera. No te puedo ir a salvar. Compañero. Ojito el del bate, ¿eh? Ojo, cuidado. Siete minutos. Siete minutos. Maravilloso. ¿Qué das tú, titán? Let's go. Boom. Bam. Boom. Boom. Bien. Muy buena, locos. Lo complicaron, ¿eh? Se nota que la gente ya va pillándole el hilo al juego. Mola, mola. Y, locos. Vale. Y cartitas para skins. ¿Cuántas me dais? Vale, no está mal. 475. Perfecto, locos. Ahí estuvo. Ok, gente. Pues por aquí vamos a ir dejando este nuevo vídeo de Last Year. Ya sabéis que os ha molado. Lo podéis apoyar con vuestro likeazo, vuestro comentario. Suscribiros al canal si lo estáis para más vídeos de este juego. Y nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye.